Guns N' Roses en México We are f***ing back dude Welcome to the jungle Se parte del concierto con Axel Slash It Up Este 23 de Octubre en Monterrey Estadio Móvil Super El Palacio Sultán Compra tus boletos en Funticket.mx No te quedes fuera Hola, soy Daniela Hola, soy Alejandra Soy Paulina Y somos The Warning No se duerman, sigan viendo ¡Declanados!